¡Feliz día! ¡Feliz vida! ¡Feliz amanecer para cada uno de ustedes! Bienvenidos a una nueva semana aquí en tu magazín espiritual, siempre con buena vibra, deseando que cada día que pase ustedes estén en compañía y en protección divina. Hoy les voy a dar unos tips buenísimos para la conexión con la luna creciente, para que crezca la prosperidad, el amor, la salud, la energía y todo lo que tú quieras comenzar a recibir. Así que después de esa vuelta por cada elemento en tu signo ya sabes que vas a recibir las recomendaciones. Conectamos hoy con el color rosa y antes de irme a la vibración me voy a frenar un poquito en esa energía del color rosa. El color rosa en los diferentes tonos, desde esos rosas pálidos hasta el fucsia quizás un poquito más subido, nos lleva a decirnos cómo está el amor, cómo está el amor incondicional. El amor por la vida, el amor por Dios, por los seres queridos, el amor propio, el amor por la pareja y por lo que haces. ¿Cómo está el corazón? En ese color rosa nosotros podemos conseguir las diferentes intenciones de los sentimientos y de las emociones y lo que está guardado en ese cofre de nuestro corazón. ¿Cómo te sientes en este momento que estás arrancando la semana? ¿Qué hay de conexión allí en el corazón? No solamente como órgano, sino como esa sensación de un sentimiento que en este momento necesita el planeta. Bueno, el color rosa y la conexión con ese rayo nos lleva directamente a enviar y a recibir el amor incondicional. Haz una respiración profunda y visualízate en ese canal rosa para que te llenes de amor, porque si lo sientes por ti, obviamente se expande hacia los demás. Y allí es donde vamos a la vibración del día, que es la vibración del número dos. La igualdad, la hermandad, la justicia y la paz. El llevarme bien con otras personas, el llegar a acuerdos, la pareja, cómo me estoy comunicando con los demás. Y qué siento por los demás. Y si hay algo que te está molestando a partir de este día, no sigas con eso, porque vas a pasar así toda la semana. Y es que la luna creciente, la vibración del dos y el color rosa dice aprovecha esas energías para que crezca el amor y no los sentimientos negativos que están guardados en tu corazón. Es un buen arranque de semana, así que a desechar, a liberar, a llegar a acuerdos es importantísimo, porque ya vamos en vía de un eclipse, que será la próxima semana y les hablaré de eso. Pero vamos a empezar a subir el nivel de vibraciones. En esta conexión con la luna creciente, es bueno para cortarse el cabello, para que te crezca el cabello. Las mujeres que siempre me preguntan, ¿cuándo me puedo cortar las puntitas del cabello? Estamos en luna creciente, pueden hacerlo perfectamente. Pueden hacer el cheque de la abundancia, pueden sembrar una plantita y ponerle monedas, ponerle afirmaciones, ponerles cristales para que crezca el dinero, la prosperidad. Es un buen momento para buscar empleo y es un buen momento en ese amor incondicional para apostar por una buena relación. ¿Por qué? Para que crezca el amor. Y si no te sientes muy bien y estás como decaídos, hay que trabajar la autoestima para que crezca el amor en ti. Te regalo esta afirmación. Inhala y exhala. Hoy me amo y me acepto tal como soy. Inhala y exhala. Hoy me amo y me acepto tal como soy. Comenzando a sembrar ese amor en nosotros, podemos expandirlo a la humanidad. Esa es la tarea de esta semana y es lo que vamos a trabajar aquí en tu magazín espiritual. No se vayan, ya vuelvo con el tarot de los signos para ver qué trae esta buena vibra para ti. Si eres el cumpleañero del día, felicidades, bendiciones y mucha luz para ti. Y ya estamos en la temporada Sagitario, así que bendiciones. Ustedes tienen muchísimo movimiento a partir de este momento. Vamos a ver qué dicen las cartas para el cumpleañero del día. Si eres el cumpleañero del día, la carta del mundo abre y expande las posibilidades de viajes, traslados, mudanzas y movimientos importantes en esta nueva vuelta al sol si eres el cumpleañero del día. Esta es la energía en general, expandir. Y es que para los Sagitarianos y tú que eres el cumpleañero del día, recuerda que Júpiter va a tener un movimiento importante el día 21 de diciembre. Y es donde tú realmente vas a comenzar a ver estos cambios hasta finales del 2021. Es una buena temporada. La carta del mundo a través de la prosperidad y de la abundancia habla de cambios laborales y de cosas que se pueden presentar donde tú de repente tenés unos planes y más o menos después del primer trimestre brincas para otro. Es decir, estás como pensando reactivar algún tipo de situación profesional que habías estado como postergando y postergando, lo habías estado pensando. Pero las oportunidades en el primer trimestre, si eres el cumpleaños, el cumpleañero del día, te va a decir, bueno, ya no esperes más. Toma esa iniciativa porque serán unos buenos momentos o unos buenos días, incluso para las alianzas con la familia. Mira, si lo vemos desde el amor y eres el cumpleañero del día, habla de planes. Los planes se consolidan. Ya no vas a querer seguir en esa aventura buscando realmente qué hacer con tu vida matrimonial o los noviazgos. La pareja se establece. Pero allí me dicen las cartas, cumpleañeros del día, que también las emociones pueden estar a flor de piel. No quieras hacer todo así como vaya viniendo, vamos viendo. La planificación es importante para ti. Cumpleañero del día. Si vemos desde la salud, el área sensible es la dentadura y la parte ósea del cuerpo. ¿Por qué? Porque eso hace que tú quieras cambiar y esa energía ya la estás viviendo desde ahora. Si no eres flexible contigo mismo, los huesos y los dientes podrán somatizar cada una de esas emociones de inseguridad. Como estamos en la luna creciente y eres el cumpleañero del día, te voy a recomendar hacer exfoliaciones con azúcar para que crezca el dinero, la salud y, por supuesto, que el amor. Conectamos con la rueda zodiacal para los signos del elemento fuego. Aries, Leo y Sagitario. Aries, a través de la prosperidad hay mucha angustia. El nueve de espadas en estos momentos te dice, estás sumamente angustiado desde hace unos días y ahora estos próximos cinco días son como desbloqueos. No te voy a mentir si eres del signo de Aries. Hay que limpiar muchísimo la prosperidad. Hay que limpiar muchísimo los temas de dinero. Compras, ventas, situaciones que están allí como que no terminan de darse. Puede costar un poco esta semana si eres del signo de Aries consolidar lo que quieras a nivel monetario. Así que ya te voy a dar unos tips aprovechando la energía de la luna creciente para que crezca el dinero y no las deudas. Bien importante eso, Aries. Si lo vemos desde el amor, más que el amor, las amistades comienzan a darte como un apoyo. ¿Por qué? Porque emocionalmente habías caído como en un hueco. Esta semana es muy bien para conectar con amigos, para eventos sociales, para conversaciones y hasta para distraerse un poco. Recuerda, Aries, que tú eres mucha mente. Yo analizo, yo estoy siempre buscando qué hacer y la mente va mucho más rápido que tú. Entonces, estas actividades a partir de hoy lunes comienzan a darte muy buenos motivos para salir adelante. Entonces, la parte de la salud está muy bien, eso no va a estar tan bloqueado, así que aprovecha las energías de la luna creciente para que crezca el dinero. Pero ya se los voy a dar esos tips. Leo. Para Leo, si vemos la prosperidad, en este momento me dicen, la mitad de la semana comienza lento y luego vas agarrando velocidad. Así que tengo un poco de paciencia. Leo, me gustan estas cartas porque dice que a pesar de las adversidades y lo que puede estar sucediendo a tu alrededor, tú saltas todo tipo de obstáculo y eso va a hacer que te sientas muy, pero muy seguro. Y aquí también habla de compañías o de personas que te dan la mano para solucionar diligencias que habían estado muy lentas, papeles que no te llegaban y un ring, un teléfono, un contacto van a ser muy buenos para ti. Desde el amor, me dicen que no hay mucho tiempo porque vas a estar full de actividades, pero no veo una caída en el amor. Vas a estar un poco desconfiado o hasta, pero con esas personas que se puedan acercar. Pero definitivamente tu tema va a ser que me den un papel y comenzar a trabajar, que no se te olvide que el amor también existe. Y para Leo, si me habla de que los hombros, los brazos, las manos e incluso los dedos pueden estar muy rígidos y es que no terminas de soltar o de agarrar eso que estás buscando. Así que deberías limpiarte estos próximos días con algunas hierbas, pasarlas y restregarlas por el cuerpo y botarlas. Ya te voy a dar el tips de la luna creciente. Sagitario. Para Sagitario, la prosperidad está también un poco lenta. Definitivamente nuestros amigos de los signos de fuego tienen que hacer los rituales de la luna creciente y los tips. Puedes utilizar todo lo que tenga que ver con cítricos, mandarina, naranja, bergamota para quitar estas energías. Y si eres del signo de Sagitario, saber que en la familia puedes conseguir grandes oportunidades con los amigos y con las personas con las que hayas trabajado anteriormente. ¿Por qué? Porque hay una línea muy delgada entre socios, entre parejas y entre esas personas muy afines a ti para poder salir adelante dentro de esa parte laboral. Expandir el horizonte y saber que puedes hacer dos trabajos a la vez va a ser clave esta semana. Si lo vemos desde la salud, la vista, lo que tenga que ver con dolores de cabeza y los ojos es el área sensible porque no ves con claridad el camino. Y la respuesta en este tarot es comenzar a unirse a personas con las que ya trabajaste con familiares o amigos muy cercanos para generar dinero por lo menos durante tres o cuatro meses. Ya lo sabes si eres del signo de Sagitario. Como estamos conectados con la luna creciente, puedes agarrar palo santo, incienso, salvia u hojitas de cualquier hierba, encenderlo y hacer movimientos circulares pidiendo que crezca la energía. Esto lo puedes hacer todos los días de la semana. Empiezas a mover desde la coronilla de manera circular pidiendo que crezca la prosperidad, la abundancia, la alegría, el amor, la salud y te envuelves en ese espiral de luz. Es el tips que te doy para toda la semana con palo santo, salvia, hierbas secas o incienso si eres Aries, Leo y Sagitario. Ya venimos con más en la Rueda Zodiacal. Conectados con la energía de la luna creciente y los signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Recuerden que esta energía de la luna creciente los va a ayudar a que crezca todo en tu vida. Las plantas, el cabello, la prosperidad, el amor, la salud, así que ponle la intención. Tauro, Virgo y Capricornio. Cartas para Tauro. Tauro, si lo vemos desde la prosperidad, tú estás como bien centrado, muy seguro y visualizando lo que quieres. Y me parece justo y necesario porque estamos comenzando la semana y esta carta para ti dice, alíneate, es un buen momento para que tú estés enfocado, seguro. Y allí como que poniendo en el norte cada una de las metas y cada una de las propuestas. Aquí vienen personas muy serias que te pueden hasta intimidar un poquito, hacerte algún ofrecimiento laboral. Recuerda que para el signo de Tauro, lo que es el trabajo e ir poco a poco a su velocidad es importante. Esta persona hace que tú pases por una entrevista, luego una conversación, luego otra cosa y allí sigues y sigues y sigues tú como diciendo, bueno, cuando voy a concretar. Tranquilo Tauro, la otra persona por lo visto puede ser también un signo de tierra y hace todo a su momento. Que puedes concretar, que sale bien, que de verdad vale la pena hacer ese sacrificio y comenzar a inicios de año o a finales del mes de diciembre, hazlo. Lento pero seguro, porque aquí lo que habla es de consolidar las ideas y de que incluso los planes que tiene esta persona, tú los puedas cambiar porque piensas distinto, pero le vas a dar como una nota de cordialidad a los planes y esos proyectos poco a poco van a ir engranando con tus ideas y las ideas de la otra persona. A través del amor puedes estar un poco ciego. Ten cuidado con esas personas que tú sientes que quieres mucho, que están muy bien, que estás ligando, pero que hay algo que no te convence. Pues sí, es como que la mitad de tu corazón dice atrévete y la otra mitad te dice cuidado. Si eres del signo de Tauro, no estás tan perdido. Hay que tener como un, bueno, hasta un poquito de malicia. Yo no siempre lo digo, pero en este caso es necesario porque no están siendo 100% sinceros contigo o puede ser una relación de corto plazo. Donde te vas a dar cuenta que, bueno, muy bien lo vivido, muy bien aspectado, pero no dura en el tiempo. Así que no te hagas ilusiones a largo plazo con una relación que tú sabes que comenzó como a medias. Si lo vemos desde la salud para el signo de Tauro, el área de la espalda, sobre todo la zona lumbar, está muy congestionada. Y eso habla, uno, de movimientos que puedes estar haciendo o alzando cajas o agachándote. O algo muy curioso que viene así como de repente a esa intuición y ese sexto sentido. Algo con una cama, un suceso con una cama. Ten cuidado porque la zona lumbar puede estar afectada. Estamos en la energía de la luna creciente, así que enfócate si eres del signo de Tauro en lo que es la proyección hacia el trabajo. Ya te voy a dar un tip sencillito para toda la semana. Virgo Para Virgo, en este momento, desde la prosperidad, ustedes se van a sentir muy cansados por estar trabajando y trabajando y trabajando. Y está bien, es productivo, sale el sol para ti. Y vas a tener como muchas actividades que te llevan como al cansancio, como a la fatiga, como al límite. Pero por otro lado, vas a estar alegre, vas a estar contento, lo vas a estar disfrutando porque estás haciendo lo que te gusta. Por eso, si eres del signo de Virgo, que ese cansancio como que quede de un lado porque es una buena oportunidad. Son semanas donde comienzas desde hoy y le empiezas a ver como el sol en la ventana de todo lo que has pasado en el 2020. Nuestros amigos de Virgo pueden tener una llamada sorpresiva, una invitación que por un lado el cansancio te va a decir no lo hagas y por el otro tú vas a tener ganas. Bueno, quita el cansancio y hazlo porque eso puede generar nuevas oportunidades para el 2021 relacionados con el empleo, cosas que ni siquiera te imaginaba. Incluso en esta carta me habla también de que pueden venir algunos estudios y que pueden venir algunos temitas donde vas a tener que sacar una licencia o algún papelito o un taller o un curso o algo con aprendizajes para que te suban el sueldo o para que haya un ascenso. Es bueno hacerlo, pero fíjate la carta de la torre no me gusta tanto si lo vemos dentro de esas relaciones amorosas. ¿Por qué? Porque para el signo de Virgo hay ciertas crisis de celos, hay ciertas crisis que están como haciendo que todo lo de pareja sea caótico. Limpia la habitación donde duermes, limpia la casa porque vas a estar peleando y peleando y peleando y todo el movimiento personal o esa parte emocional está muy movida. La carta de la torre para Virgo puede hablar de discusiones, de peleas, de separaciones y si no tienes pareja, bueno también esto conecta directamente con el amor de la familia o con las personas con las que conviven. Pero ten cuidado de que no vayan a estar haciendo algunas crisis. Estamos en la energía de la luna creciente, entonces que crezca la cordialidad y no la pelea, como se los dije al inicio del programa. Aprovecha de limpiar tus espacios y puedes conectar con esencia de rosa para sacar lo negativo y que no crezca la pelea, sino que crezca el amor. Para Virgo, la zona pendiente obviamente va a ser el corazón, el pecho, las mamas, la respiración, el centro energético número 4. Así que muy atentos a lo que se está sintiendo en esa zona para que ustedes no entren en crisis. Te voy a dar igual algunos tips que tienen que ver con los signos de fuego, perdón, con los signos de tierra, con los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio en esta energía de la luna creciente. Yo también me equivoco aquí en el tarot. Capricornio para los capricornianos. La carta de la prosperidad en estos momentos me gusta muchísimo, muchísimo porque ustedes habían estado como emocionalmente por debajo, con la vibra muy bajita. Y esto me habla literalmente de una pradera que dio frutos, de algo que está como poniéndose verde, que está mejorando. Y es que 2020 ha sido un año súper fuerte para los capricornianos. Pero por lo visto a partir de esta energía de la luna creciente ya todo comienza a tranquilizarse en el buen sentido de la palabra. Es decir, que en el área profesional no es que va a estar pausado y tranquilo, es que comienza la mejoría. Así que para Capricornio el hablar con calma, el poderse comunicar y que los entiendan, el hacer trabajos y que eso sea placentero es el menú a partir de esta semana. Las relaciones profesionales con jóvenes van a estar muy bien. Así que busca gente que a lo mejor no tenga tanta experiencia en el área laboral, pero que tú les puedas enseñar o puedas estar en esa sintonía donde hacen un buen más para lograr un buen equipo de trabajo. Para Capricornio en estos momentos es importante que ustedes comiencen a llamar, a averiguar, a planificar, a enviar correos, lo que ustedes quieran. Buscando gente que trabaje contigo porque por lo visto a finales de diciembre o a inicio del 2021, ustedes necesitan arrancar así de rápido y es el momento para tener todo bien preparado. La carta de la luna a través del amor habla de que vas a estar desconfiado o te vas a sentir hasta un poco melancólico porque necesitas retomar temas de pareja que se habían estado perdiendo. Y aquí te dicen, bueno, noches amorosas, a lo mejor un poco de insomnio, situaciones que se dan sobre todo en las horas de la madrugada donde o no puedes dormir pensando en alguien o tienes que conectarte o bueno, quizás algunas conversaciones un poco más intensas y románticas para ustedes va a ser bien importante. Pero la carta de la luna también habla de descubrir pensamientos y sentimientos con esa, yo diría, relación que está por surgir. Esto es una relación un poco clandestina y que está como debajo de la mesa. No es necesario sacarla a luz pública en estos momentos si eres del signo de Capricornio, lo puedes mantener allí en esa intimidad. Si lo vemos desde la salud, me dicen que hay que tener cuidado con las muñecas, con las articulaciones, con golpes en las manos o con que estés apretando mucho porque no te estás dando cuenta que hay muchísima tensión en las manos. Y esto te dice de quién te quieres agarrar, qué quieres hacer, por qué estás apretando tanto a alguien que yo siento que puedes estar hasta asfixiando, aunque tenga que ver con las manos. Relájate un poquito que las manos tienen que ver, lo tomo porque quiero y no porque esté apegado con cada una de estas situaciones o personas si eres del signo de Capricornio. Capricornio estamos bajo la energía de la luna creciente, entonces para ustedes les voy a recomendar hacer el símbolo del infinito. Puedes hacerlo con palo santo, con salvia, con incienso, con cualquier hierbita. Fíjense que yo tengo aquí también una hojita de eucalipto y lo que se hace en este momento es que encienden. Yo voy a encender la salvia y van toda la semana con lo que tengan en casa a hacer el símbolo del infinito en sus espacios o en ustedes y se van limpiando con esa energía. Tauro, Virgo y Capricornio pidiendo que crezca el amor, la salud y la prosperidad. Bendiciones por eso y ya venimos con más de la Rueda Zodiacal. Activos en la Rueda Zodiacal para los signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, las cartas en este momento me gustan mucho porque habla la carta de los amantes, de los enamorados, pero no estamos hablando del amor como tal, estamos hablando de la prosperidad. Entonces dicen que te tomas de la mano con personas importantes, que te pones de acuerdo, que hay de cierta manera afinidad, alianzas, sociedades, contratos, cosas nuevas, clientes. Me gustan muchísimo estas cartas para los geminianos porque es como conseguir esa hojita de monedas o de morocotas al final del arco iris. Un toque de suerte y está muy bien porque en esta conexión con la energía de la luna creciente hace que tú básicamente empieces como a subir, a subir y a subir como la espuma. En esa área laboral hay que conectar con buena vibra. Si estás llegando a un lugar nuevo de trabajo, límpialo. Ya te voy a dar algunos tips con la energía de la luna creciente. Utiliza muchos colores, utiliza cristales, utiliza aromas dulces que pueden ser la vainilla, el coco, puede ser chocolate, puede ser cacao, puede ser fresa. Todas esas cosas un poco más dulces y la puedes utilizar tanto en esencias, splash o incluso en inciensos, que les voy a dar unos tips a los geminianos para que suba también la vibra de la prosperidad y que no solamente quede en ti, sino en el lugar y en el equipo de trabajo. Ya que estas cartas hablan de que ese toque de suerte no debe ser solamente para ti, sino para las personas que te rodean si eres del signo de Géminis. De manera de que crezca y se expanda el tema relacionado con la zona laboral o con la parte laboral. Fíjate Géminis, aquí una de las cosas que me dicen es que tú por lo visto ya tenías como preparado y estabas esperando por esto, pero no se había dado la oportunidad. Te reencuentras con personas que pudiste haber trabajado, pudiste haber conocido hace 5, 8 años y ni sabías que te iba a volver a cruzar el camino. Y es que recuerda que en estos momentos lo que hiciste es básicamente desde el 2012 se comienza a manifestar en tu área laboral. Y es que la vida teje oportunidades y va cosechando lo que sembraste. Y para los geminianos por lo visto lo que sembraron fue muy bueno, porque la parte de la prosperidad hay que aprovecharla toda la semana. Si lo vemos desde el amor sale la carta de la suma sacerdotisa. La carta de la suma sacerdotisa habla de fertilidad, habla de cosas que tengan que ver con la parte de pareja, de embarazos, de enamoramientos, de matrimonios o compromisos, pero que se hacen con mucha madurez. También esta carta para los geminianos me toca a nivel familiar que hay que cuidar muchísimo a las figuras masculinas de la casa. ¿Por qué? Porque está todo como centrado en mamá, abuela, tías, hijas, en mujeres y resulta que se pueden ver abandonados un poco los hombres de la familia. En esta energía habla hasta de enfermedades. Entonces toda la atención las tiene centrada como en las mujeres y resulta que el punto débil de la familia son los hombres. Así que atentos con eso. Si vemos desde la salud para los geminianos habla la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo y allí puedes tener picor, pepitas, ronchistas, escamaciones. Y es que quizás habías estado un poco árido con los abrazos, con el contacto con la gente, pero a partir de este momento vas a tener que reencontrarte con muchas personas. Y entiendo que podemos estar pasando por algunas cositas que nos trajo la pausa y la salud este 2020, pero también tienes que dejar el tocar las caricias o quererte y amarte tú mismo. Porque esas perezas que tenías con la parte del amor se puede reflejar en ti. Libra. Para Libra la prosperidad en estos momentos hace buenas bases. Esta carta habla de que el cuatro de bastos crea como las cuatro patas de la silla, las cuatro bases para crear buenas estructuras y vas a estar mucho más claro de lo que quieres crear, hacer y estabilizar de ahora en adelante en tu parte laboral. ¿Por qué? Porque habías estado perdido, no sabías qué hacer para el próximo año, cómo comenzar en estos momentos a buscar asuntos distintos o simplemente sentirte estable. Pues para Libra ya tienen una respuesta de lo que estaban esperando y sea positiva o negativa, eso te va a dar un mapa de lo que comienzas a vivir a partir de este momento. Pero para los Libranos lo que comienzan a vivir desde hoy dura en una primera etapa hasta el mes de abril, que es el mes cuatro, así como este cuatro de bastos. Entonces como el primer capítulo de una historia para que lo tengan allí claro. Si eres del signo de Libra, el haz de oros está muy bien aspectado dentro de la prosperidad, pero dentro de la parte de pareja me dicen que puedes estar haciendo buenos negocios con amigos que hacen que ganes un dinero extra y eso me parece maravilloso. Si estás haciendo o reuniendo algo, ahorros que tengan que ver con casa, ahorros que tengan que ver con familia, con alquileres, con mudanzas, sale muy bien. Pero ten cuidado que alguien que viva contigo pueda abusar, sea pareja, sea familia o una persona a la cual tú rentas algo porque me habla que la convivencia no está muy bien. Si lo vemos desde la pareja como tal, desde el amor, están dando frutos y floreciendo los sentimientos y una relación que parecía una aventura viene a consolidarse. Desde la salud me sale la carta de la templanza para Libra. La salud va a estar muy bien aspectada y me habla de que va a ser una semana donde va creciendo la fe, la esperanza y la conexión espiritual, sobre todo desde el mundo angelical. Estamos en la energía de la luna creciente, así que aprovecha de hacer esas oraciones que son escuchadas desde el cielo. Acuario. Para Acuario en este momento hay dinero en mano, dinero que te vuelven a ofrecer y aunque creas que no es como lo que mereces ni lo que estabas esperando, es bueno aceptarlo porque a veces el tren se va. Esto habla de que puedes negociar con una persona algún tipo de pago, si estabas vendiendo algo, a lo mejor te bajan un poquito el monto de lo que tú estabas pidiendo, pero yo te diría que es conveniente que lo aceptes porque si no todo se retrasa. Sé que no debes regalar tus bienes o lo que estás ofreciendo y tú tienes un precio y tu trabajo también, pero no deseches por completo la oportunidad porque la persona que está detrás de ello está como buscando de verdad interesarte en ti o en tu producto o en lo que estás vendiendo. Y para Acuario en estos momentos esa negociación sale muy bien aspectada. Así que a veces perdiendo también se gana y puedes hacerlo como en varias partes porque dicen que el otro lado sí va a estar como dándote la mano, afirmando, contratándote o comprándote algo. Las amistades te van a decir cosas de tu pareja o de tu familia que te van a doler. Sabes que puede tener muy buena intención esa persona, pero para ti Acuario pueden ser días de ofensa. Trata de no conectarte realmente con eso y sigue confiando en la familia, en los hijos, en la pareja, porque es más un juicio de otras personas que vienen a ti a comentarte algo que una realidad. Entonces para Acuario hacer oídos sordos y seguir amando o creyendo o confiando en esas personas que para ti son sumamente importantes. No rompas ni siquiera la relación de amistad con quien te hace ese comentario. No es por nada malo, es que simplemente mira para ti las cosas son distintas, no tienen que ser iguales a los demás. Ahora, de que hay que negociar, hay que negociar que no se te olvide y me quedo allí pegadita con eso Acuario porque es una buena oportunidad de que tú surjas. Y recuerda que para el 21 de diciembre los acuarianos tienen un cambio allí importante que viene con una conjunción que se los explicaremos más adelante. Si desde la salud me salen dos cartas, hay que tener cuidado, te puedes echar un susto estos próximos días Acuario. Me salen dos cartas, uno que tiene que ver con caídas, con rupturas, cuidado con los huesos, con torceduras y con golpes muy fuertes. Y te puedes echar un gran susto. Cuidado con accidentes caminando o en bicicleta o en motos o en vehículos, lo que quieras hacer. Al final sale bien, pero pendientes de eso. Estamos con la energía de la luna creciente y les voy a recomendar a ustedes inciensos. Aquí tengo uno de vainilla y uno de coco. ¿Y qué pueden hacer? Como estamos en la energía de la luna creciente, vas a agarrar dos o tres inciensos de lo que tengas en casa. Yo los estoy usando un poco dulces y se los recomiendo también para Géminis, Libra y Acuario. Y vas a hacer símbolos que para ti sean importantes. Por ejemplo, si voy a pedir por la espiritualidad, puedes hacer la señal de la cruz y bendecir esos lugares para que haya protección divina. Si vas a conectar directamente y lo que quieres es que crezca el dinero, tú vas a hacer ese símbolo del infinito o el símbolo de la moneda que para ti sea importante. O incluso vas a poner y vas a dibujar de manera imaginaria con los inciensos, las cantidades y los ceros, pero con la cantidad antes que estás buscando para que crezca. Y si quieres que crezca el amor, bueno, tú dibujas tu corazón y le das la intención porque esta energía de la luna creciente dura toda la semana. Dibuja Géminis, Libra y Acuario con un incienso, lo que quieras que crezca en tu vida. Ya volvemos con los signos del elemento agua. Arrancamos la rueda zodiacal para los signos del elemento agua, cáncer escorpio y piscis. Cáncer, desde la prosperidad para ti en estos momentos estás viendo como un poco lejano las posibilidades de un aumento de sueldo o de que te llegue el dinero, pero no es así. Es simplemente como un miedo que puede estar pasando. Pero esta semana, cosas que tú pensabas que ni siquiera iban a suceder, se comienzan a manifestar en tu vida si eres del signo de cáncer. No pierdas las esperanzas y aquí esta carta te dice, todo es cuestión de actitud. Sale por un lado que vas a estar recibiendo oportunidades, vas a estar recibiendo dinero, pero tú siempre vas a tener como esa sensación de que te falta algo. Si cambias el chip, cambia la energía por completo y se puede comenzar a alimentar en ti las ganas como de comerte al mundo. Y eso me encanta. La energía de nuestros amigos de cáncer puede estar así como un poquito baja, así que hay que aumentarla. Aprovecha la energía de la luna creciente y las altas vibraciones, en este caso de prosperidad, para hacerte baños con melaza, con miel, con azúcar, azúcar morena, todos los días y a subir y a subir y a subir, porque el dinero está a punto de llegar, pero tu mente no está conectada con ello. Un día quieres, un día no quieres, un día caes en melancolía y eso hace que el universo casi que, ok, me estás volviendo loco, no termina de llegar el dinero. Así que a cambiar la actitud, porque cáncer en estos momentos puede tener una buena racha, aunque ustedes no lo crean, pero es necesario visualizarlo, decretarlo, afirmarlo y sentirlo. Dentro de poco vamos a tener un eclipse y a ti normalmente cuando son eclipses de lunas, que eso se los explico la próxima semana, las emociones se comienzan a mover y por lo visto están muy movidas dentro del área laboral. Pero si cambias de actitud, el dinero llega. El amor para ti es un amor muy romántico, muy sensual, muy físico. Allí sí te vas a sentir seductor 100% y es como un imán para cualquier cantidad de personas que te estás diciendo, qué linda, qué bello, me gustas mucho. Es como que si te estuviesen dando muchos halagos estos próximos días y es un buen imán también si tienes esa misma actitud con la prosperidad. Entonces aprovecha la energía que estás teniendo de seducción y de atracción dentro de la parte del amor para que también pidas dinero si quieres las dos cosas. Todo es cuestión de visualizarlo y pensarlo. Aquí te puedes sentir con algunos remordimientos porque puedes estar como contactando con personas prohibidas. Ten cuidado con cosas que no son para ti. Desde la salud, la salud sale bien aspectada. A lo mejor las energías de la luna creciente te pueden mover algo un poco con dolores de cabeza, pero nada de qué preocuparse realmente. Para cáncer, aquí te dicen creer para crear. Escorpión. Escorpión en este momento va a estar algo rígido dentro de su área laboral y puede estar como fastidiado también. Para los escorpianos que están buscando empleo, tienen que estar como un poco más amables y no tan antipáticos o tan secos con las personas o en los lugares donde puedes estar tocando la puerta para comenzar a trabajar debido a que estás emanando una energía sumamente fuerte y eso hace que las demás personas como que den un paso atrás, como se echan un paso atrás, no estás vibrando como quieres. Ahora, fíjate, los escorpianos que tienen empleo cuando vayan a decir algo, cuando vayan a expresarse con otras personas, bájenle dos porque la comunicación puede estar muy seca y te puede estar creando algún tipo de problema, sobre todo con jefes, y que tú seas muy antipático. Así que hay que cambiar la manera en la que nos dirigimos a los otros o esas caras de puño así arrugaditas que nosotros ponemos muchas veces. Eso es para los escorpianos. Si lo vemos desde la parte amorosa, ustedes pueden estar como un poco rígidos, ustedes pueden estar también como molestos y eso hace que esa actitud se refleje en su parte laboral. No están confiados, están molestos con la pareja, están celosos, hay que limpiar estas energías. Todos los días, lo básico que siempre les digo, limpiarse desde la cabeza a los pies con sal marina porque la luna creciente puede hacer que crezca la inseguridad, la antipatía y la molestia, cancelado y transmutado. Si lo vemos desde la salud, díjate que sale la carta de la fuerza, eso no es cuestión física, es cuestión de emociones y vas a estar fuerte, rígido, cuidado con la violencia y ataques de celos, no solamente con rabias en el trabajo, sino con la pareja y la familia. Creo que se tienen que controlar un poquito y para eso es muy bueno la esencia de la banda. Pisis. Para los piscianos puede venir alguna pequeña decepción en la parte laboral. El 3 de espada dice siento que no estoy rindiendo, estoy haciendo cosas que no me gustan y definitivamente puede haber alguna caída donde el estímulo no sea el mejor para esta semana. Si eres del signo de Pisis hay que buscar limpiarse todos los días, todos los días de esta semana para que no te sientas desolado, o te sientas desamparado en tu parte laboral porque las cosas no están saliendo como tú te imaginabas y puede haber mucha preocupación con el dinero. La luna está creciente, así que yo te diría que en estos momentos utilices como esencias de canela, utilices soplar canela en el lugar de trabajo, en tu vivienda, no importa que no sea inicio de mes, pero es un buen ritual para subir la prosperidad, la abundancia y la buena vibra, e incluso los proyectos que quieres realizar. Si lo vemos desde la pareja, ay, 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 a los signos de agua les sale todo como muy complicado porque es que me sale también peleas grupales, peleas familiares, peleas con los amigos, eso va a ser, bueno, como un rebulicio de emociones donde no se entienden y no me gustan mucho estas energías para ti, si eres del signo de Pisis hay que limpiarlas inmediatamente. Hacerse esos baños quizás con sándalo, con eucalipto, con tomillo, con orégano desde la cabeza todos los días para que baje la energía de la discordia y crezca tu energía y así no te pegue tanto en la salud porque hay muchas peleas en el amor, con la familia, con los amigos, un poquito complicado. La salud se puede ver allí mal manifestada con crisis de alergias o con resfriados porque obviamente todas estas emociones y estos conflictos los estás somatizando. Pero ¿sabes qué? Si ya estás advertido, no te enganches con nadie y tú puedes cambiar esto que sale aquí en las cartas porque la energía está así, pero tu actitud es la que marca todo. Estamos bajo la vibración y la energía de una luna creciente y para los signos de agua, cáncer, escorpio y Pisis les voy a recomendar o que adquieran un splash o que lo hagan de eucalipto. De hecho, por aquí tengo una hojita de eucalipto. Si ya tienen de estos splash comerciales de eucalipto pueden ponerla en sus espacios o pueden echarlo todos los días para que se limpien haciendo como un despojo. Fíjense que como les sale de cierta manera para cáncer, escorpio y Pisis un poco alteradas las energías con las discordias, pueden limpiar el aura, pueden inhalarlo, este de eucalipto huele espectacular y pueden limpiarlo. Si quieren hacerlo, pueden poner hojas de eucalipto en un poco de alcohol, los dejan alrededor de dos días, le ponen luego un poquito de agua y les sale el splash. Fácil, agarra un potecito, eucalipto, alcohol, luego de dos días le ponen un poquito de agua y tienen su splash si no lo han adquirido. Cualquiera de las dos formas les va a servir perfectamente y ustedes se limpian su aura perfectamente. Aprovechen la energía de la luna creciente, estamos arrancando la semana y como se los dije, para todos los signos es cuestión de actitud. Mil bendiciones, recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y hasta mañana. Chao, chao. Chao.